que tal amigos de Iztlahuacan les habla y los saluda el rudo número uno pentagón solamente quiero invitarte para que este seis de octubre a la gran función de lucha libre que se llevará a cabo en el salón Iztlahuacan antes salón de la gente gran función de lucha libre como nos viste en televisión lucha libre triple a totalmente gratuito ya que pentagón y el H ayuntamiento de Iztlahuacan te invitan no te puedes perder este sensacional evento este seis de octubre a partir de las ocho de la noche salón Iztlahuacan antes salón de la gente así es que por ahí por ahí nos vemos tu amigo pentagón te saluda